Por esa alegría que damos a los demás, por esa alegría que compartimos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, también nos tenemos que alegrar como compañeros y compañeras en aras del deporte, en aras de la salud, en aras del compañerismo, en aras de buscar siempre una dignidad como trabajadores en bien de los demás. Por eso unidos aquí con la mesa directiva y juntos como una sola familia municipal del GAR Municipal de Girón, declaramos inauguradas estas jornadas deportivas de compañerismo y amistad, de respeto para el bien de nuestro querido Girón. La bandita es el equipo de los auspiciados. Felicitaciones a la doctora Mónica Vergara del equipo de los auspiciados. Bastante difícil nuestra tarea en poder elegir el mejor uniformado en esta noche. Bueno, hemos de alguna manera con las compañeras visto hasta lo más mínimo. Y por ello hemos decidido con tres votos a uno los experimentados. Nosotros hemos escogido el colibrí porque consideramos que es un ave mágica, a pesar de ser tan pequeña es persistente y cada día, aunque en la noche pareciera morir, a la mañana amanece con nuevas energías. Como lo dice el nombre de nuestro equipo, de todo un poco, como verán, aquí tenemos a la burbujita y de paso también un zorrito. Esta mascotita es bien educada, por lo tanto no hay que tener miedo a los animalitos, a lo contrario, tenemos que cuidarlos. Las representantes de la belleza, con el señor comisario, que la más corta ganadora es el colibrí. Felicitar por la iniciativa de estos eventos, conjuntamente con los representantes de la belleza y el señor comisario hemos decidido que el equipo ganador es el Sacalevas por el esfuerzo que han hecho. Los deportistas juran defender con honor y lealtad los colores de cada uno de los uniformes. Si así lo hacéis, el GAR de Girón los premia. Pensar que esto comenzó con la iniciativa, con la solicitud de nuestra compañera Marisol, para, de todo el comité, tomamos la iniciativa de llevar este evento con el único fin de integrar, de integrar a cada uno de los departamentos, integrar a cada uno de los trabajos, de los trabajadores del GAR municipal. www.achiras.net.es, el portal de Girón.